... ...su popularidad no es fruto de la casualidad... ...sino de su trabajo... ...y del noble arte de perseverar... ...y como parece que la musa nos invade en estos momentos... ...desde conciertos marcianos... ...bailando... ...palmeando... ...y disfrutando te queremos invitar a un programa con Moigomar... ¡Adiós bien! Ahora que andas pensando en dejarlo... ...acusando inventarios de prejuicios y broncas... ...ahora que andas buscando en lo oscuro... ...no me vengas con puro... ...que me voy de oca a oca... ...ahora que la quietud se delata... ...porque pisa que mata... ...y te apuntas al paro... ...que nos miran como ambicio raro... ...por buscar en container algo de primer plato... ...ahora que la escafandra moderna... ...se solapa contrato... ...de comercio extranjero... ...van tapando con capas y capas... ...una bola de mierda... ...donde vas pasajero... ...demos gratos ahora... ...demos golpe de estado... ...demos juntos un grito de guerra paisano... ...no te vendan con lindes los mapas y planos... ...no fronteres por tierra... ...no te sueltes la mano... ...mira dentro del ojo de quien marca la línea... ...quien te pone intereses... ...para propias fortunas... ...y sácate un pasaporte a la luna... ...flota como la espuma... ...se del cuento el villano... ...y vete volando a San Pedro... ...vuela rápido y llega el primero... ...que yo tengo un billete en primera... ...para ver las estrellas... ...a este lado del cielo... ...y corre y dile al portero... ...que me esperes sentado... ...que en el cielo yo soy extranjero... ...que en el cielo yo soy extranjero... ...que en el cielo yo soy extranjero... ...oh, oh, 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 oh... ...oh, oh, 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 oh... ...diluviendo entre tanto por el monte Calvario... ...ahora que el arco iris pintado... ...ya se va intimidado por la vasta marmota... ...ahora que te vacunas del hambre... ...esquivando valores de batallas perdidas... ...ahora que la sentencia prohibida... ...huele por cada esquina... ...que hipoteca su nombre... ...ahora que la constancia patente... ...se defiende ante el banco... ...de la casta y el clero... ...los tribunos que ahogan a muerte... ...y condenan la suerte... ...de todos los obreros... ...demócratos ahora... ...demos golpe de estado... ...demos juntos un grito de guerra paisano... ...no te vendan con linda en los mapas y planos... ...no fronteres por tierra... ...no te sueltes la mano... ...mira dentro del ojo de quien marca la línea... ...quien te pone intereses... ...para propia fortuna... ...y sácate un pasaporte a la luna... ...flota como la espuma... ...se del cuento el villano... ...y vete volando a San Pedro... ...vuela rápido y llega el primero... ...que yo tengo un billete en primera... ...para ver las estrellas... ...a este lado del cielo... ...y córreme y dile al portero... ...que me espere sentado... ...que en el cielo yo soy estrenero... ...que en el cielo yo soy estrenero... ...que en el cielo yo soy estrenero... ...y vete volando a San Pedro... ...que en el cielo yo soy estrenero... 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 Canto regular, pero cobro caro Haciendo camino, sin prisa, sin miedo Muy gomar, bienvenido Muchas gracias Sin miedo Sin miedo, ninguno ¿Miedo de qué? Lo de cantar regular es que te lo han dicho alguna vez No, pero como veo Yo bajo mi punto de vista Veo que hay gente por ahí que canta Que canta mal Y cobran estratosféricamente carísimo Bueno, pues yo digo canto regular Porque creo que canto no bien Pero un poquito mejor Que algunos de los que están en lista No debió ser Muy mal Ni muy regular Porque los orígenes, si me permites Según la leyenda cuenta Te vino cuando descubriste la guitarra de tu padre Sí Con cinco añicos Cuatro o cinco años Esas cosas no se pueden explicar Sí, bueno En mi casa Como creo que en casi todos los hogares murcianos de la época Había estaba el comedor Y la sala de estar Y el comedor era Pues donde se recibían las visitas Toda la vida se hacía en la sala de estar Pero el comedor era donde se recibían las visitas Y tal Las visitas y tal Y ahí estaba la guitarra de mi padre Había una mini cadena Con un tocadisco Había un disco de vinilo Aquellos EP chiquitillos que habían Una armónica Los libros Estaba todo por allí El templo ese Y ahí me metía yo Cuando mi padre se iba Me metía yo ahí Y ahí descubrí la guitarra Con cinco años Y ya por ahí fue cuando empecé a Pero claro A trastearla A esos de los doce o catorce años Fueron a los doce cuando Cuando tu padre te escuchó por primera vez Componiendo algo Mi madre, en verdad Mi padre no me prestaba mucha atención Mi padre estaba siempre liado con sus cosas Y sí, con doce años hice la primera canción Una rumba Muy pellejera Que no te voy a cantar Pellejera Muy pellejera Pues con tu permiso Podemos combinar el pasado con el presente Sí Esa misma sensación y esa Esas mariposas O ese bocado del lobo en el estómago ¿Lo sigues sintiendo hoy día? Totalmente Al grabar tu moitopía Y cada vez que me subo al escenario Sea donde sea Claro, eso es lo que nos hace, ¿no? Seguir con las chispas ahí Si no, no tendría sentido Sería un piloto automático Arboleta me echando al agua Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Y estoy deseando que cambies de grifo Porque árboleta me echando al agua Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Y tú te estás envenenando Y estoy deseando que cambies de grifo Que tú no quieres estar conmigo Y tampoco quieres al otro Si no me quieres me resfrío Y solo me dejan los mocos Y luego por la noche No estás Cuando viene el coco Te vas Y me cao solo otra vez Y es cuando me das por beber Y me bebo el jarro Me bebo Y los maceteros Me encanta No practico ningún deporte De sala ni nada de esto Pero sí que hago escalada Y trekking Y bueno, deporte Al aire libre Porque árboleta me echando al agua Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Y estoy deseando que cambies de grifo Porque árboleta me echando al agua Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Y estoy deseando que cambies de grifo A mí me ha hecho un hombre Porque conseguí más de lo que se propuso O sea, genial, increíble totalmente Me parece una herramienta súper práctica Y súper necesaria Para la gente que estamos a este nivel Así, por aquí abajo Es la manera más directa de tener el apoyo del público Y saber si estás respaldado o no Porque al final está pendiendo el disco anticipado Se fían de ti De lo que vas a hacer Siempre tú me estás diciendo Que no me quieres todavía Me invita a comer coquina Y luego a ratos se tordía Y ahora paga la cuenta lenta Tiene el camarero y te va Sí, se me dan bien Cuando lo sé hablar se me dan bien No sé hablar idioma O sea, me entiendo con cualquier persona A lo largo, yo creo que como todo el mundo Pero no sé hablar idioma Vos no sos vieja Porque es un tema muy visceral Y muy bonito O sea, muy cercano Habla de la gente mayor Y todo el mundo empatiza con eso Y me bebo el jarro Me bebo Y lo más severo Me bebo Me bebo el jarro Calamares No, calamares no No me gustan los calamares en bocadillos No lo entiendo eso No lo he entendido nunca Un buen bocadillo de Pamplonica Porque algo le está en San Malacuá Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Que estoy deseando que cambies de grito Porque algo le está en San Malacuá Que no me deja estar contigo Y tú te estás envenenando Y estoy deseando que cambie el botido Sabes que a lo mejor a través de este programa Queridos terrícolas y queridas terrícolas Puede que estéis descubriendo por primera vez a Moigomar A mí me gustaría que Si quieres y te apetece Pudieras resumirte o auto resumirte en una frase, en una palabra Soy Moigomar Soy lo que se ve en cada concierto Ya has meditado sobre lo que eres, lo que fuiste y lo que quieres ser Sí, totalmente De hecho, a día de hoy soy más yo que ayer Y no menos que mañana tampoco, pero bueno, intentas por lo menos Siempre intentamos eso, ¿no? Seguir una trayectoria concisa y cada día sumar un poquito más Pero siempre siendo más tú, más contigo mismo Sabes que musicalmente hay gente que te concibe en otros ambientes En otras texturas, incluso con otros grupos musicales Pero en solitario todavía, digamos, que tus fans están catándote Especialmente en disco Vas por el segundo ¿Qué crees que Moigomar puede ofrecer a la gente que no le conoce En el momento que cata su Moitropía? Pues la oportunidad de reconocer cosas que todos tenemos Pero que no se suelen contar así a grosso modo Que no se suelen soltar O sea, con las mierdas esas que tenemos dentro Se puede decir mierdas, ¿no? Sí Las mierdas esas que tenemos dentro que no se... Que no hablamos por pudor o por el miedo al que dirán O como... Pues yo creo que ahí tienen la oportunidad de escucharla Porque son mis mierdas Y reflejarse en ellas, ¿no? Hay un tema que habla del bullying Yo a mí de pequeño me... Alguna vez... Alguna vez... Alguna vez... Me han dado Me han dado bien Y continuadamente, ¿no? En una época Habían ahí Gente que, bueno No me tenía mucho cariño de pequeño O lo que fuera Y me... Y me daban, ¿no? Y yo lo cuento ahí Lo cuento ahí Y lo cuento con alegría Lo cuento desde el punto de vista del fútbol A mí... Yo no era bueno jugando al fútbol De hecho, no lo soy Y nunca... Bueno, que nunca me pedían Siempre... O sea, cuando se pide al fútbol Pues... Los más buenos siempre ¡Esto es para mí! Pues yo pido a tal, lo pido a acá Y tú te quedabas ahí como... ¡Venga, tú de portero! Ya... Hostia Y al final me dice Bueno, de portero Siempre fuiste un mundo Aparte para mí No supiste cuando fue el momento de huir Del pasado que siempre hacía más de ti Te sobraba fuerza Un ego confundido Te creíste el dueño Poderoso increíble Pero a pesar de tu fallo Tú fuiste para mí Ese equivocó camino Que no debías seguir Ese equivocó camino No era para mí Te envidiaba en todo Habías cayó del cielo Ángelito extraño Ángelito extraño Tenías todo en tus manos Y lo perdiste esperando En esa época varada Despierta Que siempre estás tú pensando Siempre estás soñando Que siempre estás tú pensando Siempre estás llorando Despierta No ves que siento Que de mí te vas perdiendo Ni poquito a poco Padre mío Despierta Despierta No ves que siento Que me duele Esto que llevo Y me quema por dentro Ya ves Cómo te recuerdo Que aunque tú tienes Tu fallo Yo te sigo queriendo Que aunque tú tienes Tu fallo Yo te sigo esperando Decirte Tú Tú Could Tú 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 кт ¡No, no, no! Si te parece vamos a repasar musicalmente hasta llegar a Moitopía las mutaciones internas e incluso externas también hasta llegar a esta honestidad brutal con tu propia obra. Dos discos como Moigomar, pero lo que anteriormente has grabado o has colaborado ha contribuido precisamente a terminar en este punto o prefieres olvidarlo? No, todo suma. Aprendemos del error. El ser humano actúa por referencia. El primer disco fue antiguas canciones, cosas que tenía escritas de más pibes, de más jovencillos. Pero bueno, también se forjaron cosas a última hora, o sea que eran muy presentes. Pero como era lo primero, era más, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué hago, qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces había un poco ahí de todo, había un poco de ruido, ¿no? De cosas. Ahora Moitopía es más yo, o sea, totalmente, bueno. Si, no sé, si seguiré en esto, ¿no? De momento estoy aquí, contigo. Si te parece bien, mira, yo te voy a decir unos nombres y tú me dices que te evoca. En el 99, La Meca. ¿Qué pasó ayer? Eso fue un grupo que nos juntamos entre, entre, tres, cuatro, tres, bueno, tres y un manager que teníamos ahí, que le encantaba lo que hacíamos. Y bueno, pues, hacíamos versiones de los G.C. King, de Junco, de los Cali, ese, más antiguo ya, más antiguo. Pero me lo pasé muy bien. Al año siguiente, de La Mata. De La Mata. El mismo grupo, pero un poquito más evolucionado ya también con otro guitarrista también. Un poquito ya más serio. En serio. Más serio me refiero a más profesional. Ajá. Dos años más tarde, y yo tengo aquí en mi chuleta... Al Barro. Al Barro. Al Barro. Al Barro fue un pedazo de época genial. Montamos un grupo de ahí, del pueblo también. Juanfe, Diego, Juanpe y yo. Y... Cantábamos Juanpe... Bueno, cantábamos los cuatro, en verdad. Y, pero... Unos eran rockeros, otros éramos más flamencos, más tal, pero hicimos una cosa muy bonita ahí. Porque hacíamos versiones, pero le dábamos un punto muy bonito. De hecho, Al Barro sigue. Sigue que le mando un saludazo desde aquí a... A Juanpe y a Diego y a Juan Carlos. Que están ahí todavía dando batalla con Al Barro. Su voz, mi atención, su cara morena de sol. Su cuerpo, su cuerpo y su sol. Donde estuviese tranquilo y hubiese montaña, mar cerca y buena compañía. No me gusta irme de fiesta. Me gusta que haya fiesta donde estoy. Esto que estamos haciendo, poder utilizar un sitio público. De hecho, quería que fuese aquí porque me parece un sitio maravilloso. Y de los pocos sitios donde ya no te cobran por apearte. Que limpia el dolor, el sol y los versos que brotan, la calma, la pluma que ensasa el sentir. Apagan el alma y su suerte una letra. Si quieres hay senda y si no. Pelota, pelota. Una cabra, sería una cabra seguro. Una cabra o un perro. Una cabra, una cabra. Ahí te quedas tú. También, si me permites ir repasando un poco tu currículum, tú mismo lo autodefines como orgasmo. Dos orgasmos en concreto. Uno en el 2004, cuando pisaste por primera vez el Falla, ese teatro tan querido por los chirigoteros. Y los comparsitas. Porque, queridos amigos terrícolas y terrícolas marcianos, él también forma parte de la chirigota de Reña Han. Sí. ¿Quién no forma parte de la chirigota de Reña Han? Pues, ¿quién tiene vergüenza? Porque ahí hay un montón de sinvergüenza. ¿Es verdad eso? Que les mando un besazo enorme a todos. Buena gente. Y además, siempre ponen el cartel de ya no hay entradas en el Romea. Otros que revientan. Pero, ¿pisaste por primera vez el Falla con la chirigota de Reña Han? No, yo lo pisé con la comparsa a la plaza. Iba con Pepe. Ahí entonces estaba yo viviendo en Barbate, porque mi familia paterna es de Barbate y la materna es de aquí, de Murcia. Entonces, esa época estaba viviendo allí y me, bueno, pues, hablé con Pepe y me dijo, oye, vamos a hacer una comparsa, vamos a ir al Falla a cantar el primer año de adulto, vente con la guitarra a cantar de contra alto, de no sé qué, y imagínate. El segundo orgasmo en 2000, ayúdame, ¿en qué año era más o menos? 2011 o así, o 2012, cuando Pancho Varona, ¿no? Cuando los músicos de Sabina. Eso fue la hostia, tío. Con los cuales, vamos, hiciste… Hiciste un temazo ahí, ruido, en el teatro. Me llamaron por teléfono, yo hice el tributo, yo tuve ahí una época que hice un tributo a Sabina, con Josué Ronquillo, con Huichi a la batería, Pinato con la guitarra, de Cejín. Montamos una cosilla ahí muy graciosa. Y vino a vernos, entonces llevaba a la puerta falsa Jorge Soria. Y vino a ver, Jorge lo llamó al manager de esta gente, de Pancho Varona y toda esta gente que llevaban el, hacían lo de la noche sabinera esta y tal. Vino, lo vio y pues les gustó y tal, y me llamaron, un día me llamaron, tres días antes de mi cumpleaños. Oye, mira que vamos a ir al teatro Victoria en Blanca a cantar y nos gustaría que cantaras con Pancho y tal. ¿Cómo? Sí, sí, no, bien, te apunta en una lista, canta. ¿Cómo? Venga, en serio. Que es mi cumpleaños ese día, ¿no? Venga, que sí, que sí, que, Toño, que te vengas, que tal. Hostia, pues imagínate. Otra vez regreso a su casa, la vieja en lo alto, la iglesia desde el Torreón. Vigilando se asoma, a ver los peregrinos repletos de fe que pasean por la zona. Un turista argentino, un turista argentino, cargado con la pieza robada del póker del viejo casino. Un turista argentino, una estatua de hombre, la punta con el dedo a la quina, la plaza donde hay un gendarme disfrazado de hombre, con sombrero de mimbre, con la frente sudada de la mala costumbre. Y a su lado una lumbre que calentaba un caldo. Una fuente en el centro, una vieja cantina pegada a la calle del ayuntamiento. Donde unos tantos por ciento, y otros ciento muy tontos por culo que acabas pagando y sonriendo. Un cartero sacando, las cartas del buzón de la casa más grande que había en la plaza. Seis balcones volando, donde están los geranios de la primavera que tú estás regando. Con tu regadera, no había escalera, no estabas mirando, maldita ceguera, me vio ya de largo. A doquines de barro, adornan las aceras que rodean la plaza que yo estoy pisando. Mientras sigo mirando, arriba el torreón donde está el gorrión que ha bajado al estanco. Frente al estanco, una silla, que ocupa a un señorito bastante elegante con su gabardina. A sus pies, la ternura, un príncipe encantado que con siete años su trabajo apura. Limpiando zapatos de la hipocresía, más con alegría, desprende su trato, recoge y camina hasta el orfanato. Hay un puesto de mimbre, donde compro un sombrero al gendarme de antes con disfraz de hombre. Y otro hombre contando, los niños que rodean la lumbre que había calentando un caldo. Nueve besos con Anselmo, el hijo del barbero que está en la cantina del ayuntamiento. Y está discutiendo con un señor de negro, con un maletín que le pide dinero. Dinero que nunca ganó de barbero, que engañó el dinero. Y qué mala costumbre, ser hombre de traje y robarle al obrero. Varias mujeres caminan descalza, de las descalzas varias cantando. Van organizadas a la iglesia, con su cara al sol la feligresa. Y otra mujer camina al opuesto, y no lleva más que prisa en los puestos. Va directo hacia la mercería, tres botones, hilo y a otro día. Vive sin perdón por ser la muda del pegador. Escucha el hombre no, y grita tanto. Escucha el hombre no, y grita tanto. Va cayendo la tarde, comenta una vecina, mientras que se acerca debí degustarle. Pero ha preferido hablarme, del cuadro que pinté de la plaza tan vieja que había delante. La plaza refleja, la vida del hombre. Recuerda en su nombre, a los que sin hambre. Convierte en su nombre, convierte en la plaza, un reflejo del hombre. Varias mujeres caminan descalza, de las descalzas varias cantando. Van organizadas a la iglesia, con su cara al sol la feligresa. Y otra mujer camina a los puestos, y no lleva más que prisa en los puestos. Va directo hacia la mercería, tres botones, hilo y a otro día. Vive sin perdón por ser la muda del pegador. Escucha el hombre no, y grita tanto. Por si acaso antes de nada te tengo que decir Que me queda unganchado a tu forma de ver Que no es cuestión de juicio No se te da bien juzgar, me tengo que parar Pa' que no me condenes por hablar de más Y yo me callo y me ahogo Pero ya se me ha cruzado, pues ya me ha atragantado Y me dan los ardores y vuelve la ansiedad Y yo me huyo corriendo Y yo me huyo corriendo Mío, me da mucho miedo Me mantengo al margen Como de algo nuevo se trata Se juega con mi desvarío Me parece extraño Candello perdido Letra, te ha llevado las letras Me ha dejado sin nota En la fotografía Donde sale a sola Ando con los pies descalzos Busco en mil abrazos Cada abrazo tuyo Leie, leiele, leie, le Zero Leie, leiele, i знаем Pienso poco la verdad, marchito en soledad, me siento una patera sola en alta mar, que a nadie importa su muerte, y tú que fuiste la virtud, eternamente luz, la boca de los besos que ahora son la cruz que me condena al silencio. Para bien o para mal, te tengo corvía, aunque mis ojos griten por otra verdad, que a mí me mata y me ahoga, que a mí me ahoga y no puedo. ¡Leh leh 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 leh! Le hei, 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 le hei Seguramente muchos de los músicos que nos escuchan ahora mismo no puedan ni siquiera sobrevivir con lo que hacen, incluso siendo buenísimos. ¿Tú crees que has tenido suerte en ese campo? ¿Puedes vivir de esto? ¿En definitiva? Yo creo que la pregunta es cuánto necesitas para vivir. Yo, como necesito poco, pues estoy viviendo de la música. ¿Cómo? Pues en base a lo que necesito. Como tengo para comer y para pagar los tantos recibos que vienen, pues con eso sí, sí. Y para irme con la furgo cuando... Porque sí que es verdad que no voy a hoteles de cinco estrellas. No porque no me guste, porque tampoco me da, porque algunas veces mola. Pero bueno, se puede vivir de la música. No creo que alguien sea bueno y no pueda sobrevivir. Si no puede sobrevivir es porque no lo ha focalizado bien. Creo que es algo más de proyección, ¿no? A ver, porque no se conoce a sí mismo igualmente, creo. ¿Crees que entonces se puede controlar el merchandising, los bolos? ¿Es necesario tener un manager hoy día? Tienes que ser tú mismo quien te abre el camino. Si eres una persona currante y eres constante y sobre todo muy bien organizado, puedes hacer muchísimas cosas, enormes. Pero sí que es verdad que un manager, bueno, pues tiene su trabajo, ¿no? Y yo ojalá y pudiera hacer así, echar balones fuera y decir, bueno, yo me dedico a componer y a cantar y ya está, ¿no? Y que haya un equipo técnico que se encargue de... Nosotros estamos aquí sentados, pero si tuviéramos que estar grabando, tuviéramos que estar al control de iluminación, ¿no? Con toda esta gente que hay aquí detrás grabando, o sea, no podríamos, ¿no? Es difícil, ¿no? Es más cómodo, se trabaja mejor, puedes estar más centrado en tu trabajo. Al final, se puede, pero bueno, son palicos de cañica al final. Vamos a tu moitopía. ¿Tienes cameos en este trabajo? Alberto Saura, que es un pedazo de artista y un gran amigo, está en un tema que se llama Extranjero en el cielo. Es el único cameo a nivel de voz. Luego hay los músicos, los grandes músicos. Al bajo está Pascual y Martínez. De Cieza hay un tema que está Josué Ronquío. A la batería está Michel Ross, que ya lo habéis visto. Y a los pianos está Eugenio Fernández, otro grandísimo. Luis Fernández también está en otro tema a la batería también. Y Juan Carlos Jiménez está con el cabanquiño, en fin, hay ahí amigos. Los malos ingredientes, que están en la promo también, que son unos pedazos de fenómenos, que ya los escucharéis dentro de poquito porque están grabando su disco también. Thompson, de La Espartera. Qué bueno. Claro, fierómano. Sí, fiero mano total, ¿no? Y aparte que lo quiero desde hace muchos años ya que empezamos juntos a tocar. Se puede hacer siempre que se haga con respeto y manteniendo el gusto. Si se hace con gusto, puedes ponerle al paté toda la mermelada que quieras. Un respaldo económico que me mantuviese un poco tranquilo la cabeza, porque tienes que estar pagando el alquiler, no sé qué. Tienes que estar haciendo lo que hace todo el mundo, pero claro, esto no deja tanto, entonces te complica más la vida. Demos grados ahora, demos golpes de estado, demos juntos un grito de guerra paisano. No te vendas con linda el loma. Sí, bueno, mascota no, tengo familia. Mi Manuela, mi perra, que va conmigo siempre a cada sitio. Se viene a los conciertos y todo, no me las puedo dejar en la casa porque se enfada. Que se escuche, o sea, que se entienda y que se sienta y que se valore sobre todo. Cuando me saqué el carnet de la moto, que empecé a subir al pueblo y empecé a tocar la guitarra así, y se acercaban muchas niñas, se acercaban muchas niñas y yo decía, hostia, esto mola, esto mola. Ahí era un joventillo. Que yo tengo un billete en primera para ver las estrellas a este lado del cielo y córreme y dile al portero que me pere sentado, que en el cielo yo soy extravero. Que en el cielo yo soy extravero. Es muy bonito cogerte el Moitopia, lo pone en tu casete, no, perdón, es un CD, y... Estaría guay un casete. Y criticar, y decir, hostia, este tío, pues me suena, me suena a, me suena a... Por no decir artistas. Claro. Pero, pero ¿qué hay detrás de todo ese trabajo? ¿Qué hay detrás de un CD que va plastificado ahí? Mucha tela. Me parece muy buena pregunta porque la gente hace eso, ¿no? Coge y mete el CD y dice, pues vaya mierda, ¿no? O, o qué guay, ¿no? Sí, pero qué guay, pero ahí hay cuatro años, por ejemplo, en el caso de Moitopia hay casi cuatro años de escritura de temas, ¿no? Hay una negociación en un estudio con profesionales, ¿no? Con varios estudios. Hay una mezcla, hay un mastering, hay músicos, hay que aprender repertorio, hay que un diseño gráfico. La portada es un cuadro, la trasera es un cuadro pintado por Paco Fernández, que le mando un abrazo desde aquí porque ha hecho un trabajazo impoluto. Hay un trabajazo que no se puede... En una escucha de un CD, así rápida... Bueno, porque si yo quiero que tú te quedes con una canción mía así del tirón, te cojo y te hago... Y ya está. No, no. O sea, hay un trabajo ahí, hay una escucha y hay muchos decibelios y hay mucha gente detrás. O sea, desde tú que estás creando el proyecto a toda la gente que está alrededor, hasta el que ha colocado las letras en el libreto de una manera determinada. O sea... Hay sacrificio también. Hay muchos. Bueno, tú coges... Por eso yo siempre hablo del CD físico. O sea, y eso no se tendría que perder jamás en la vida. Cóprate un disco físico de verdad, que tú lo tengas y que tú tengas en la mano la obra del artista. La obra no es solamente las canciones. No, ahí hay una obra completa. Y ahí están los créditos y están todas las personas con nombres y apellidos de cada cosa que hay hecha ahí. Y si te interesa de verdad, métete en Facebook, busca a esa persona. Coño, esto es tuyo. ¿Quién es la persona que ha...? Porque yo no sé. O sea, yo canto y hago mis canciones, pero yo no sé colocar como técnico el... No, es que esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir acá para que se escuche aquí la batería, para que se escuche tal... O sea, es un trabajo que me parece espectacular. A mí se me escapa. O sea, yo cuando he pasado, cuando he estado en el estudio grabando, y me dice... No, es que... Claro, es que... ¿Has visto? ¿A que ahora está guay? Y le digo, sí. Y entonces le da otra vuelta y dice... ¿A que ahora está mejor? Y digo, sí. Yo no me entero. Porque es un trabajo tan fino, el del estudio, por ejemplo, que no puedes decir... ¿Sabes? Tíralo, ¿no? O sea, aparte de que vale una pasta, que la gente no se lo imagina... Porque vale una pasta. Porque a mí el crowdfunding me ha salido guay. Pero ¿cuánta gente hay que se queda con la ilusión? Y no puede. ¿Sabes? Que se donan las monedas más anónimas, que subvencionan las campañas más mediáticas. Discursos autónimos, que es el legado del agónico político, y resultado de los hombres más patéticos, que nos convencen con mentiras supersónicas, que nos apartan de la vida y de la lógica. Y no puede. Y no puede. Y no puede. No puede. Y no puede. Y no puede. Y no puede. Y no puede. Problemas hepáticos, sugestionados para hígados estériles. Y no puede. 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 Y lo peor es que nunca tuve alergia, solo estuve paseando y vi volar un avión. Que yo, que yo... Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico y dile que estás malito cojecionado y ahora oye el doctor, te firmará la receta, con su boli de escopeta, pensando en su comisión. Ay doctor, por culpa de la peseta, todos ponen su careta, pa' recetar el dolor y lo peor es que nunca tuve alergia, solo anduve paseando y vi volar un avión. Que yo, que yo, que yo, y vi volar un avión. Que yo, que yo, que yo, y vi volar un avión. Que es que yo, que es que yo, que es que yo, y vi volar un avión. Pues seguramente aquí en Marte se nos ha quedado corto esto, porque nos gusta la honestidad brutal en artistas que lo cuentan todo como tú lo haces. En, en, en este caso en Moitopía. Es fácil, cuando te preguntan bien es fácil. Gracias, pero tú estás, como dice uno de los temas de tu disco, harto de todo. En verdad estoy harto de la gente que mata el tiempo. Hay que disfrutarlo. Hombre, hay que ir mirando pa'lante y viendo las cosas. Pues para disfrutarlo, te atreves, ahora que tienes la guitarra ahí al lado, para despedir este momento Moi. Ni mil palabras más. Este Moi Momento ha sido un poco un esbozo de algún tema significativo que sirva para despedirte, para darte las gracias. Y sobre todo para desearte toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Suerte de estar aquí compartiendo contigo. Y el placer ha sido mío. ¿Y qué nos, para terminar, qué nos vas a encantar? Pues el tema que está en la promo, que se llama Algo le están echando al agua, que bueno, voy a cantar un trocito ahí, que es muy gracioso. Lo voy a explicar rápido, así breve, que está pasando esto de que parejas que llevaban toda la vida juntos, ¿no? Es como que ahora se están separando, ¿no? Llevas 14 años novio y me lo voy a dejar, no sé qué, o me he casado y lo dejo, tal. Y me dijo mi madre, esto, nene, esto, algo que le están echando al agua. Y de ahí, pues, salió Algo le están echando al agua, que dice así, hablé. Algo le están echando al agua, que no me deja estar contigo. Y tú te estás envenenando, y estoy deseando que cambies de grifo, que tú no quieres estar conmigo, ni tampoco quieres al otro. Si no me quieres, me resfrío, y solo me le dan los mocos, y luego por la noche no está, cuando viene el coco te va, y me quedo solo otra vez, y es cuando me da por beber. Y me bebo el jarro, me bebo, y los maceteros, me bebo, me bebo los charcos, me bebo un chupito, y el agua del bate, por ver, si de ti me quito. Y tú te estás envenenando, y estoy deseando que cambies de grifo, porque Algo le están echando al agua, que no me deja estar contigo. Y tú te estás envenenando, y estoy deseando que cambies de grifo, porque Algo le están echando al agua, que no me deja estar contigo. Y tú te estás envenenando, y estoy deseando que cambie el botijo. Olé. Agüí. Ahí ha quedado. Agüí. 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 Y cambié de equipo porque no me querían pedir De amigos que nunca me quisieron juntar De calle pa' volver del colegio por si algún valiente esperaba su oportunidad de crecer Haciéndome correr sumido en la verdad De ser menos violento, tan flaco y exento de la autoridad De niños que por fuerza me hacían llorar Porque gritaban mucho más fuerte que yo Y controlaban con más pericia el balón en la pista Donde por costumbre se hacía la ley La ley de ser mayor, la regla primordial Pa' tener opinión O por lo menos el balón Un minuto en los pies Vida, me has tratado bien Me has dado más vida Me has tratado bien Vida Me has tratado bien Me has dado más vida Y corrí detrás de la pelota buscando un lugar Para poder ver todo desde el escalón Donde apuntaban lanzas de guerra Entre guapas y guapos y fuertes Con ropa de marca mejor Que ningún pantalón Que pudiera tener Aquel niño de campo, de sangre, flamenca y de nave Pasear Inventor de los cuentos que habían de pasar Capitán de los juncos que el río llevó Donde se levantaban cuarteles de cañas y barro Con ranas y perros de nombre andaluz Y aquella era mi cruz Por no saber jugar al maldito balón Pero al final esta canción Me ha devuelto la fe Vida Me has tratado bien Me has dado más vida Me has tratado bien Me has dado más vida Me has tratado bien Me has dado más vida Me has tratado bien Me has tratado bien Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh